Hola, mi nombre es Eduardo Salcedo, tecnólogo profesional en la administración de empresas con más de 10 años de experiencia en organización de eventos y presentación de los mismos cuya experiencia he podido aportar en el Instituto de Cultura y Turismo coordinado con la administración municipal para poder descentralizar la cultura en las diferentes áreas de nuestro municipio y también en cada uno de los corregimientos en las diferentes actividades, pudiendo llevar cultura a los niños, jóvenes y adultos de nuestra hermosa Yopal Yopal, Ciudad Segura, Gobierno con Autoridad